Estados Unidos es un desastre. Trump carga contra la gestión de Biden y califica de tiranos a los demócratas. Nuestra moneda se está estrellando y pronto dejará de ser el estándar mundial, lo que será nuestra mayor derrota en 200 años, expresó. El gobierno de Joe Biden ha infligido el mayor daño de su historia a Estados Unidos, tanto internamente como en su política exterior, afirmó este viernes 14 de abril el expresidente Donald Trump. Estados Unidos es un desastre. Nuestra economía se está estrellando, la inflación está fuera de control, declaró Trump, hablando en la conferencia de la Asociación Nacional del Rifle en Indianapolis, una numerosa organización estadounidense que une a los partidarios del derecho a poseer armas. Nuestra moneda se está estrellando y pronto dejará de ser el estándar mundial, lo que será nuestra mayor derrota en 200 años. Era impensable hace solo unos años, impensable que eso pudiera suceder, pero está sucediendo ante sus propios ojos, dijo Trump, candidato republicano para las elecciones presidenciales del 2024. El magnate señaló que como resultado de la política internacional del actual presidente demócrata, Rusia se ha unido con China, algo que describió como impensable. Arabia Saudita, gran pueblo, se ha aliado con Irán. China, Rusia, Corea del Norte se han juntado como una coalición amenazadora y destructiva, continuó. Resaltó que cuando era presidente no se oía hablar de que Rusia invadiera Ucrania o China tuviera ni siquiera la idea de asaltar a Taiwán. Si tomaran a los cinco peores presidentes de la historia de Estados Unidos y los sumaran, no causarían ni de cerca la destrucción de nuestro país que Joe Biden y su administración ha hecho, indicó. Y en otro momento de su discurso dijo, somos una nación en decadencia, somos una nación en declive. En referencia al proceso judicial lanzado en su contra, el expresidente acusó al gobierno de tratar de perjudicar su campaña electoral. Ahora estos lunáticos de la izquierda radical quieren interferir en nuestras elecciones utilizando las fuerzas del orden. No podemos permitir que eso suceda, sostuvo. Trump aseguró que en el 2024 sería el año en el que iba a derrotar a los demócratas, a los que calificó de marxistas globalistas y destructores de la nación, así como también de rinocerontes y tiranos. Si me ponen de nuevo en la Casa Blanca, su reinado, el de los demócratas se terminará y Estados Unidos volverá a ser una nación libre, declaró. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Joe Biden y Petro. Estos son los temas que tratarán los dos presidentes en Estados Unidos. El primer presidente de izquierda en Colombia pisará la Casa Blanca tras la invicción del mandatario norteamericano. El presidente Gustavo Petro avance en sus relaciones diplomáticas con importantes hechos, pues luego que se confirmara la reunión con el Joe Biden en Estados Unidos, las relaciones y dudas respecto a los temas que se van a tratar en la esperada charla entre los dos mandatarios nos hicieron esperar. Sin embargo, en la misiva enviada desde territorio norteamericano, se le brindaron detalles que ya venían siendo manejados desde hace varias semanas. Ante el 14 de abril, fue el mismo embajador Luis Gilberto Murillo quien expuso, se confirma, la reunión entre los presidentes Joe Biden y Gustavo Petro en la oficina oval donde abordarán temas como el cambio climático, protección de la biodiversidad, la transición energética, la paz, la migración, la política de drogas. Las declaraciones del funcionario brindaron luces sobre lo que se va a hablar entre Biden y Petro, siendo temas de interés común y agenda de los dos países. Está claro que desde hace varios años la política de paz, migración y drogas ha sido uno de los enfoques entre los dos gobiernos. Incluso los gobiernos de Duque y Trump también buscaron potenciar dichos puntos. Incluso es importante tener en cuenta que Petro se ha caracterizado por ser uno de los líderes de la región que en reiteradas ocasiones ha buscado trabajar el tema del cambio climático, asegurando que esta es una problemática que le corresponde a todos. Como una tradición histórica fue calificado el anuncio por parte del embajador Murillo, ponderando que son dos naciones que comparten principios de equidad y progreso. Claramente, todo en el marco de la paz desde hace muchos años. Las oportunidades de inversión, así como la inclusión social y territorial, esta reunión ratifica las sólidas relaciones entre ambos países que guardan una tradición histórica y que comparten principios como marco para la consolidación de la paz, la equidad y el progreso. Desde Washington, DC se instó a profundizar las relaciones entre Colombia y el país norteamericano. Esto mediante el abordaje de temas enfocados en la economía y la seguridad bilateral. Además, resaltando la lucha contra el narcotráfico y la problemática de la migración, pues se considera que es un desafío que permite mejorar el factor democrático en territorio cafetero y asimismo en Estados Unidos. Con relación a la reunión, la Casa Blanca expuso. El 20 de abril, el presidente Joe Biden recibirá al presidente Gustavo Petro de Colombia para una reunión bilateral en la Casa Blanca. Colombia es un socio clave de los Estados Unidos y durante la reunión, los dos líderes discutirán cómo los Estados Unidos y Colombia pueden continuar profundizando nuestra sólida relación bilateral al avanzar en áreas de interés nacional mutuo, incluida la promoción de una mayor economía, seguridad y cooperación. Los dos líderes también discutirán los esfuerzos conjuntos para combatir el cambio climático, contrarrestar el narcotráfico, abordar nuestro desafío migratorio regional y promover los valores democráticos y los derechos humanos y laborales en la región y el mundo. En marzo del 2023, el presidente Joe Biden le envió una carta a Gustavo Petro con la que se le invitaba al mandatario nacional a asistir a la segunda cumbre sobre democracia, selecto evento en donde se evaluaban diferentes puntos de la política internacional. De acuerdo con el presidente Biden, si Colombia y Estados Unidos trabajan de la mano, podrán lograr todo lo que tengan en mente. La idea del mandatario es que se siga desarrollando la agenda que se trabajó en el 2021, esto con el fin de lograr una sostenibilidad democrática y a su vez la paz durante... dentro de ambos países. Está lleno de mierda. A Brian Cox no le interesa interpretar a Donald Trump. El actor escocés ha interpretado a Logan Roy durante cuatro temporadas de Sucession. Sucession bate su récord de audiencia siguiendo la estrategia de Juego de Tronos. Brian Cox lo cuenta todo. Así se ocultó el gran giro de la recta final de Sucession. Logan Roy es uno de los personajes más temidos de la televisión y Brian Cox se ha pasado muy bien interpretándolo. Es el patriarca de los Roy, protagonistas de Sucession, y padre aterrador que ha focalizado durante cuatro temporadas la trama de esta aclamada serie, a punto de llegar a su fin. Cox dejará por tanto de encarnar a Roy, y visto lo visto, sería muy estimulante verle pronto en algún otro papel similar. Por ejemplo, Donald Trump, durante una entrevista con Deadline, se ha visto razonable asociar el perfil de Logan, hombre déspota e impulsivo de gran poder mediático, con el del expresidente, que ahora mismo encara un juicio por soborno a la actriz porno Stormy Daniels. En el pasado reciente, Brendan Gleeson se ha atrevido a interpretar al controvertido millonario en The Comey Rule. Pero no es algo que a Cox le apetezca demasiado emular. De hecho, no considera a Trump interesante. Alguien me dijo, ¿te gustaría alguna vez interpretar a Donald Trump? Yo dije, bueno, no, porque creo que el papel de Donald Trump es muy malo. Miro a Donald Trump y pienso, Dios, ¿está tan perdido? Explica el actor escocés, al que le interesa mucho más el carácter de Logan. Es un individuo perdido y está lleno de mierda. Y la razón por la que está lleno de mierda es que es un niño del que han abusado. Es realmente un niño maltratado. Donald Trump es una figura trágica. Pero, pese a lo expuesto, Cox cree que interpretar a tipos tan conflictivos es enriquecedor para cualquier actor, aunque muchos de esos individuos tan de derecha son repelentes desde el punto de vista del actor. Irónicamente, y cuando te metes en su piel, empiezas a entender de dónde vienen. Por lo pronto, Cox no va a tener tiempo para hacer algo así. Sin embargo, hoy se prepara para representar un largo viaje hacia la noche en West End y para debutar como director en Glyn Rothen. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. Gracias.